Hola amigos, aquí estamos un día más, y Sword and Mark, y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... ¡Jantaro el rompecorosomes! Porque ya sabéis que cantaros el de teatro, vamos a continuar. Bien, ¿dónde lo dejamos? Pues, Diablito vino aquí, le habló con este tipo, y ahora es como un semidiablo este tipo. Y vamos a hablar con él, a ver qué se cuenta en su vida. ¡Jantaro! Quiero decir... ¡Vaya! Estoy de un humor estupendo, es un día genial. Vale, ya. Vale, absurdo. ¿Qué es eso? Ese hámster tan poco apreciado lo dice, su nombre es Diablito, creo que suena guay, así que voy a decirlo. ¡Eh! He hecho un tacunto, tac, juro, un tacaco, al comprarle este gorro tan raro, Diablito, es un gorro de billota, ¿lo conocéis? Pero, por eso estoy feliz. Puto niño. ¡Vale! Pues sabemos, promesas. ¿Promesa? Ah, bien. Vale. Pues ya lo sabemos, señores, has aprendido tacuno. Pues es que es imbécil, ¿no? Bueno, dice lo mismo, ¿no? ¡Ah, bien! Le ha dicho que tenía una especie de casco, de gorro, en forma de bellota. Y solo sabemos de una persona que le gustan las bellotas, ¿vale? Que es un hámster que creo que tiene un desorden alimenticio bastante enorme, ¿vale? Que está en Picosol, ¿vale? Aquí, en Picosol. Y tenemos que ir a por él. Es bastante... Esto me costó, porque no sabía... Hasta que no vine por aquí, putos gordos. Hámsters gordos, everywhere. Vale. Y cuando vine por aquí, pues eso, ya sabía más que nada que eso podría ser así. Venga. Mira, ahora se ha hecho como una especie de cueva. ¡Mua! Se ha ido genial. ¡Madre mía! Y luego le ha tocado el culo a lacitos. ¿Pero esto qué es? ¡Vosotros dos otra vez! Pero no vais a molestar a otro... ¿No tenéis nada mejor que hacer? ¡Entrometidos! Nosotros... ¿Y qué hace esto aquí, diablito? Yo... No estoy haciendo nada. Y, por supuesto, no pensaba robar el gorro de bellota de bellocita y venderlo. Ni se me hubiera ocurrido. ¿En serio? ¿En serio vamos a llegar a esos tipos de clichés? ¿Por qué no me cuentas cómo se llama tu madre? Y así ya hacemos un chiste mensajor. ¡Ja, ja! No, venga. Ah, por favor. Ahora, ya se ha ido de nuevo, tío. Cada vez es más difícil pillarlo. ¡Ah! ¡Cacones! ¡Mi cabrón de bellota ha desaparecido! ¡Mmm! ¡Cabatak! ¡Oh, pobre! Vamos por aquí. ¡Ja, ja! ¡Oh, qué rico! ¡Re confrontante! Vale. Aquí hay muchas cosas. Si hacemos cabatak aquí podemos... Mira, un huevo termal. Esto es bastante... Y por aquí también hay más cosas, ¿sabes? Aquí podéis conseguir... Mira. ¡Cataratas! Bailar a su ritmo. Y creo que ya no hay más, ¿vale? Ah, una roca. Nada. Vale. Hay una roca también. Las rocas son mierda, ¿vale? Ojo es... Ah, un señor llorando. Un hámster. Madre mía. Riegos de lloros. Ya has perdido siete litros de agua. ¡No! ¡No! ¡Mi gorro de billota desaparecido! Necesito darme un baño y eso fuerte, hermano. Y mi gorro de billota desapareció. ¡No! ¡Qué disgusto! Ah, sin mi gorro de billota tendré que llevar esta toalla alrededor de la cabeza para la ciencia. ¿Y por qué no llevas nada? Así creo que incluso puedes permanecer con un poco de... No sé. ¡Sin vergüenza! ¡Pobre billotita! ¿A qué diablo tiene algo que ver? ¡Gantaro! ¡Hay que recuperar el gorro de billota! No. ¡Dios! ¡Qué asco! Ser los buenos. Vale. ¡Oh, no! Este capullo ya lo decimos. No, no, no. Fuera, fuera, negro. Vale. Pues eso. Vamos a volver. A ver qué hay. Y vamos a hablar con billotita. Que seguramente esté un poco... Bueno, con billotita. ¡No! ¡Ay, Dios! Vamos a hablar con... Con este chico, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona. Míralo. ¿Será hijo de puta ahí bailando la chonga? ¡Ey! Vale. La conga. De Jalisco. Aquí viene. Ah, no me la sé. Vale. Amado. Va, perfecto. Eh, amado. ¿Este gorro es de billota? Joder, that face. Y un hamster llamado Bellotita dice que este es su gorro. Pero se lo he comprado a Diablito. Lo compré. ¿Y quién fue a Sevilla? Pasó calor. ¿Qué decís? Diablito te ha engañado, gorrilla. Quiero que hagas lo correcto. Y se lo devuelvas a Bellotita. ¿Devolverlo a Bellotita? No, 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 no. Ni hablar. Hijo de puta. Ahora, qué barbaridad. Tenemos que perseguir a gorrilla. Ahora creo que no es para George de la Junia. Me parece. ¡Uy! ¡Dios mío! Me encanta ese sonido de 16 bits. Madre mía. ¡Ah! ¡Hámsters! ¡Uh! No es huevo termal. ¡Poque! ¡Equivoca! ¿Quiénes sois? Ah, creía que ibas a... Ibas a pillar un huevo termal, ¿no? Ah, por favor. Lo sabía. Bueno, parece que nos ha llamado la hipocresía. Eh... Lo siento. Lo lamento. Vale, ya. Vamos a continuar. ¡Hantaro, locitos! ¡Hantaro, locitos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vosotros también! ¡Uh! 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 Eso está bien, pero dad de prisa y sacados de aquí, por favor! ¡Uh! Ah, bien. Perfecto. ¡Ja, ja! Solo quería comernos. ¡Bog! Nunca he visto huevo termal. Intento atrapar. ¡Ja, ja! Perdón. Huevo termal. Tenemos un huevo termal. Lo que pasa es que no sabemos de esta pedazo de caca, tío. ¡Qué pedazo de mierda! Bueno, como veis... Tenemos que dar la vuelta. Y no podemos detenerlo, ¿de acuerdo? Porque hace el muy cabrón. Así que tenemos que saber una mierda de esta de palabra, pero no sé cuál es. Así que... Eso. Necesitamos saberla para pillar a este tipo. Así que voy a pausar el vídeo y voy a intentar saber cuál es la... La susodicha palabra. Así que ahora, hasta ahora. ¡Madre mía! Pues te lo da este capullo, ¿vale? Le voy a decir que no porque vamos a hacer la... Joder. La misión principal. Te lo da este, está en Divertiland, está arriba en las tazas de té. Y tenéis que decirle o no porque uno está leyendo un libro. ¡Acojonante! Sí, señor. ¡Ah, por fin! Dios, he estado dando quince vueltas. ¡Hamjudar! Toma. ¡Perfecto! ¡Hamjudar! ¡Qué hamjudar! Perseguimos a una hamster que se llama gorro de bellotita. Ahora ha robado a otro hamster que se llama bellotita. ¡No! ¡Robado! ¡Ladrones malos! ¡Bog no gusta a los malos en la jungla de Bog! ¡Bog solo comer individuos! ¡El que lo robó, tía! ¡Oh! ¡Ladrón! ¡Bog no perdona! ¡Bog atrapa! ¡Bien! No importa. Es importante que tú... ¡Ay, inyudar! Y es fácil ahora mismo, ¿de acuerdo? Tenemos que ir por aquí. Y tenemos que ir a... Eso, que dé la vuelta. Y ya se encarga... El viejo... El viejo Bog de atraparlo. Como veis, ahora hace así y hace puff. Y ya está. ¡Oh! ¡Me encanta este! Siempre está sonriendo. ¡Atrapado! ¡Bog genial! ¡Clave de sol! ¡Clave de...! ¡Ja! ¡Déjame salir! ¡Esto no es justo, es cruel! ¡Este gorro es mío! ¡No! ¡Voy a devolverlo! ¡Atrapé, hamster malo! ¡Bog super! ¡Súper! Vale. Y tenemos que hacer buah-buah. ¡Sí, sí, sí! ¡Está buah-buahizando! ¡Bien! ¡El dueño del gorro está buah-buah! ¡Exacto, bellotita! ¡Lleva buah-buah! ¡Desde que Diablito robó su gorro bellota! ¡Es verdad! ¡Sólo queremos devolvérselo a su dueño! ¡Ja! ¡Ja! ¡Tenéis razón! ¡Yo lloraría si perdiese un gorro tan chulo como este! ¡No es chulo, sortera! ¡Se lo devolveré! ¿Y cómo es el dueño del gorro? ¡Contadme! ¡Es alto, guapo! ¡En serio! ¡Eso se te ha ido, juego! ¡Yo sé, Gantano! ¿Me lleváis a conocer a su dueño? ¡Sí! ¡Bog! ¡Gordilla! ¡Va a devolver el gorro! ¡Déjale salir de la trampa! ¡Va a hacer por amigo! ¡Ahí gritando como un loco! ¡Vale, vamos! ¡Ahora se escapa como otra puta! ¡Gracias, Spock! ¡Bog ser bueno! ¡Será mejor que nos vayamos! ¡Seguro que Bellotita nos está esperando! ¡Ya te daremos una pata de cabra, Bog! ¿Eres Bellotita? ¡Me llamo Gordilla! ¡Me dijeron que este es tu gorro más jamado! ¡Así que he venido a devolvértelo! ¡Sí eres mi gorro, Bellota! ¡No, cómo hablaba este! ¡Oh, sí, nena! Sí, hablaba así, ¿no? ¡No! ¡Gracias, Coropón! ¡Lo has hecho por mí! ¡Sin este gorro estoy perdido! ¡Muchas gracias! ¡Recórcholis! ¡No olvidaré nunca lo que has hecho! ¡Te debo una! No había visto a Bellotita tan feliz nunca. ¡Bien hecho, Gordilla! ¡Gordón! ¡Vaya! ¡Menos mal que he conseguido tu consejo, Hantaro! ¡He hecho feliz a un amante de los gorros como yo! ¿Qué? ¿A ti también te gustan los gorros? ¡Muchísimo! ¡Adoro los gorros! ¿Por qué crees que sé lo mucho que adoras tú al gorro Bellota? ¡Estoy sorprendido! ¡Te gustan los gorros tanto como a mí! ¡Estoy tan sorprendido! ¡Eres Gordilla, ¿verdad? ¡Tengo la impresión! ¡Que tú y yo vamos a ser muy buenos amigos! ¡Y tanto podemos hablar de gorros y todas formas y tamaños! ¡Será un guateque! ¡Madre mía! ¡Cómo se han montado la fiesta yo solos! Vale, vamos a dejar sodomizarse juntos. Y nada. Guateque, fiestuqui. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! Vale, vale. Has aprendido guateque. ¡Hostia! ¿Cuántos corazones de... ¡Oh! ¿Otro nivel? Casi. Necesitamos una más. Para tener otro nivel de poter. Has encontrado el amor de la auténtica amistad. Esa velocidad ha sido múltiple, ¿no? Bueno, pues ya está. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos con Bog y darle... Bueno, vamos por aquí que llegamos más antes. Ahora tenemos que irnos con Bog, ¿de acuerdo? Y darle el susodicho huevo, ¿de acuerdo? Está justamente en la jungla. Y si le damos el huevo nos dará... Mira, ahí está Bob, ¿de acuerdo? Vamos a hacer... Y le damos el huevazo este que parece que le da... ¿Qué? Es un huevo termal. Perdón. ¡Huevo termal! ¿Vos quiere? Es para ti, corazón. ¡Ale! ¡Para tu body! ¡Tortilla! ¡Yo! Vosotros me dais... Vosotros no mentir. ¡Vos feliz! ¡Cuidar mucho! ¡Tesoro! ¡Sueño de vos! ¿Verdad? ¡Vos! Dice gracias. ¡Vos! ¡Eseña! ¡Habilidad! ¡Ver! ¡Recordar! ¡Oh, Dios mío! Ahora nos vas a enseñar a decapitar a personas. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuélgate! ¡Ja! ¡Combola! ¡Oh! Ahora podemos colgarnos. Y con esto podremos llegar hasta un sitio que está un poco apartado de todo, ¿vale? ¡Ah! Vale, parece que se agarren de un pene enorme. ¿Has aprendido? ¡Cuélgate! ¡Eh! ¡Je, je, je! ¡Pordón! ¡Cuélgate nos permite colgar de lianas! ¡Gracias! ¡Capitanovia! ¡Como los monos! ¡Tú serás un mono! ¡Pero yo no! ¡Vale! ¡Ah! Yo soy... ¡No sé! ¡Tarsan! Versión 2.0 Versión 2.0 ¡Ja! Vale, ahora tenemos que... Como veis, hay muchas letras. Bueno, letras. ¿Cómo se eran estos? Eran como cositas de estas para... ¡Madre mía! Hemos encontrado a Axel Rose aquí. ¿Qué se parece a este tío a alguien? ¡Ah! Y esto le decimos que está... El anciano está aquí, ¡tac! ¡Oh! ¡Qué veo! Hay hamsters. ¡Perdonadme! Entonces, debe irme por ayuda. Gracias. ¡Vaya, vaya! Graciames, dar las gracias. ¿En serio? ¿Y tan tarde los hemos aprendido? ¿Eso es dar las gracias en mi país? Si nosotros... Si... Si un humano hace eso, yo creo que lo tachan de... Persona no muy fiable. ¡Joder! Todo el mundo sabía que huélgate menos yo. ¡Ja! Venga, sí, Liana. Venga, ponte. Esta cueva no es nada. Es solo una cueva más para coger cosas. Está justamente aquí. Es una de las llaves que no vamos a hacer. Porque es una cagada. Así que nada, vamos a colgarnos. ¡Uy! Vale. Y con esto y un bizcocho podemos adentrarnos. Pero no sé cuánto tiempo llevamos. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Mira, aquí está. ¡Oh! Llegas muy tarde, trovador. La boda, donde debo de cantar. ¡Claro! No podemos empezar la boda sin ti. Entra el poblado. Ahora podemos entrar en nuestro favorito poblado. Pero no, quería dejarlo para antes, para después. Ahora que ya has venido el trovador, comencemos la boda, comencemos. Siguiendo la traición, colóquenla en el pedestal. ¡Bien! ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién eres? ¡Mua! ¡Ah! ¡Ah! Soy el no invitado que ha venido a llevarse a la canica. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué está tan emocionada por coger una canica de mierda? ¡Espera! ¡Sin eso no podemos celebrar! ¡Mua! ¡Ah! ¡Exacto! El amor no es tan deseado. ¡Posté! Ah, quería que lo decía el viejo. Mira qué cara tiene el viejo. ¡Mua! ¡Ah! ¡Ah! ¡La canica roja! ¡Qué tipo tan cruel! Así que no ha hecho... ¡Ah! Se ha hecho la realidad. La leyenda nacida hace generaciones cuenta. Un malvado aparecerá y nos asumirán la pena todos al robar la canica. Una leyenda negra. ¡Ah! Esto es un desastre. ¡Eh! ¡Qué horror! ¡Hay que recuperar la canica roja ahora mismo! Bueno. Ahora sí, los vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Fájate de suscribiros y nos veremos en el siguiente capítulo de aquí con... El increíble y emocionante mundo que es... Hantaro. El rompecorazones. Porque ya sabemos que se las tiran... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!